Este es el subsuelo peruano, lleno de litio, oro, uranio, porque somos un país, pues, volcánico. Pero en la superficie hay una tapa, en esa tapa es donde viven los 32 millones de peruanos. ¿A quién pertenece el subsuelo? Al Estado peruano. ¿Pero qué es lo que ocurre? Nosotros lo que hemos dicho es que todos los conflictos sociales, todas las minas y pozos de petróleo paradas en el Perú, y que son equivalentes a cinco veces el Producto Bruto Interno del Perú, se pueden resolver si se les da a las personas de arriba la manera de ser cotizados sus precios internacionalmente. Así nadie se puede quejar. Y la forma como esto han tomado muchas personas, tanto derecha como izquierda, es sí, lo que hay que darle a los peruanos es el derecho al subsuelo. Jamás el Estado peruano va a dejar el subsuelo, ni la comunidad internacional le va a autorizar, porque ya el subsuelo está comprometido a través de concesiones. Basta la cosa siguiente, darle a los que están encima el derecho a entrar al mercado de capitales.